En un instante nos sumamos a lo que es YouTube, ¿qué tal amigos? Buenas noches, ya estamos en el Chapucero Televisión, gracias por acompañarnos como todas las noches, hoy es jueves 15 de... Jueves San Quincena Jueves de Quincena, sí, bueno, el fin de semana ya en el centro del país siempre hay mucho movimiento Esperamos sus donaciones, por favor, digo, yo sé que antes era difícil, pero bueno, ahora sí Bueno Nacho, buenas noches Buenas noches Mauricio y buenas noches a todos los que nos están viendo por el Facebook, por el YouTube La verdad es que estamos muy contentos de que nos estén recibiendo como todas las días Ustedes, la verdad es que hacen una comunidad muy muy padre, no tienen ni idea, por redes sociales Y bueno, pues también creo que somos recíprocos porque les damos noticias y información que no lo ven en ningún lugar Bien, pues lo comentábamos hace unos instantes, le recordamos que iniciamos unos 4 o 5 minutos antes en el Facebook Para ajustar algunos detalles, de ahí nos enlazamos al YouTube, así que rápidamente les comento Vamos a hablar de Delfina, de su gira, de las... de la multa, de la más grande multa que ha propiciado Que ha propinado el golpazo más fuerte que ha propinado el Tribunal Electoral del Estado de México a un partido allá en el Estado Es contra Moreno Lo que ya revela una intención, una perversidad y una mezquindad de ese tribunal Y vamos también a dar unas llamadas a las acciones, espérense tantito porque sí, sí vale la pena La verdad es que se pasó el tribunal Entonces, pues bueno, vamos a comentar sobre eso, la gira de agradecimiento Y sobre el tema también del peso y el dólar, caray Pues las gráficas tampoco mienten Hay mucha suspicacia también sobre lo que pasó en la madrugada de ese 5 de junio El lunes 5 de julio a la 1 de la mañana Pues algunos cientos, porque solo podemos decir eso Porque las cifras no pasan, no llegan a los miles Decidieron meter al país miles de millones de pesos Así, miles de millones de pesos de unos cuantos cientos de personas Esto bajó el tipo de cambio a favor del peso Y bueno, pues es también muy interesante este tema Que ya incluso Nacho subió un video por la tarde Pero lo vamos a ampliar un poquito más Para quienes le haya quedado algunas dudas Sobre las implicaciones de mover de esa manera el dinero Nacho Así es Mauricio Pero yo creo que todos están aquí Y vamos a arrancar con el tema De, pues que la verdad es que a mí me sorprende Porque sí estamos viendo Como, todos aquí estuvimos pendientes Como el Instituto Electoral del Estado de México Maniobró antes de la elección Y en particular durante y después de en el conteo Para, eh, como que aprobar el fraude, ¿no? Para taparlo, para justificarlo Como vimos también aquí al mismo tiempo Como el Instituto Estatal Electoral del Estado de México Impidió que se abrieran las casillas Vimos también videos de cómo hacían todo lo posible En los conteos distritales Para que aun y que hubiera graves irregularidades Pues no se abrieran las casillas Porque cuando se abrían sucedía De que Delfina tendría más votos que él Digo que Alfredo del Mazo Y esto, bueno, pues generaba una gran sospecha Entonces muchos pensaron Y muchos pensamos todavía, sin embargo Que, bueno, ya acaba de agotar La instancia del conteo oficial Pues iba a llegar esta expediente A los tribunales electorales Les recuerdo que el primer momento Es el Tribunal Electoral Estatal En este caso el del Estado de México Y bueno, ahí se iba a recomponer Todas las cochinadas Bueno, tal vez no todas Pero la mayoría Y cuando menos Cuando menos iban a ser válidas Esta iniciativa Que aquí lanzamos también De abran las casillas O, si no, anulen la elección ¿No? Lanzamos, ¿no? Aquí te acuerdas, Mauricio En el Instituto Electoral del Estado de México Lo pueden ver aquí abajito Así es Y entonces Pues también aquí habíamos comentado Y decidido Bueno, entre todo De que, pues íbamos a empezar Poco a poco A aumentar la presión En el Tribunal Electoral Del Estado de México Para que, al final Este Pues se sintiera Una verdadera interés De los ciudadanos No solo mexiquenses Y, sino mexicanos Radicados en el país Y también en Estados Unidos De que, al final Pues el Tribunal Electoral Pues hiciera chuchama Al final Hiciera justicia Mucha gente me habla En serio Te los prometo Porque como damos aquí El WhatsApp Y ese número que está arriba Yo, en ocasión No lo contesto Cuando no estoy haciendo Grabando otros videos Y demás O me mando WhatsApp Y también procuro contestar Todos O la mayoría Y me hablan Muy enojados Muy consternados Muy encabronados De lo que pasó Y esperan realmente Desean Que el Tribunal Electoral Pues componga esto Los Tribunales Electorales Compongan esto El problema Mauricio Es que hoy Dio una puñalada A la espalda De la justicia Y la democracia Al Tribunal Electoral Del Estado de México De la manera más Mezquina Y terrible Posible Posible Bien Dos golpes Más bien El Tribunal Le multó Con 754 mil 900 pesos A Morena Y también Con 377 mil 450 pesos A su candidata A Delfina Son dos multas Son dos multas distintas Que se suman A ver Pon ahí la nota Mauricio Que no la ven Estamos leyendo La nota de reforma Donde Pues un millón De pesos Multan Bueno 750 mil A Morena Y Bueno 350 mil A Delfina Imagínese Esperando Que haya justicia A ese tribunal Para que abran Las castillas O cuando menos Anulen la elección Pues no Nos responden Con lo contrario Con una multa A Morena Y a Delfina Y que más Por qué fue En la denuncia Que interpuso El PRI Refirió Que desde el 10 de julio 10 de julio De el 2016 ¿Qué? Cuando la candidata Ni siquiera Este año Del año pasado Del año pasado O sea ganas De joder pues Bueno Se esperaron Hasta que ya estuviera El proceso Prostelectoral Porque en ese momento Delfina asumió El cargo de promotora De la soberanía nacional Estas figuras Que estableció Andrés Manuel En los diferentes estados Y que realizó Una gira Por los 35 municipios De aquella entidad Donde difundió Dicen Los PRI Su imagen En diversos espectaculares Y con esa intención Pues Quería participar En el proceso Que ya Hemos platicado Muy ampliamente El tribunal electoral Dice que encontró Bases fundadas De la acusación O sea Como si ningún candidato Hiciera pre-campaña Claro Como si nadie Se hubiera movido Como si Moreno Valle No estuviera Con un libro Pagando espectaculares Por todo el país En giras En todos lados ¿No? Este Y bueno Pagando post De televisión Incluso peor Sí, sí Dicen que Ha logrado La gran hazaña Moreno Valle De pues Tener más espectaculares Que el lector es de su libro ¿No? Eso es lo que Ya se comenta en redes Pero en redes Se advirtió Que con dicho actuar Dijo el tribunal Se originó Un posicionamiento De Delfina Frente al electorado Del estado Y que se vulneró El principio de equidad En la contienda No se asume En perjuicio De los demás contendientes O sea O sea Entonces dice el tribunal Que Delfina Es la que generó La inequidad ¿En serio dice eso El tribunal? Sí O sea que Y los programas sociales Que lanzó El gobierno federal No Los miles de millones De pesos No, pero Bueno, eso tal vez Lo resuelva en un año No, pero el trife Ya lo resolvió Sí, pero No, pero el trife Ya lo resolvió Dijo que no Búscate la nota rapidito El trife El tribunal electoral Del poder judicial De la federación Ya sentenció Que el gobierno federal No desvió Recursos federales En el estado de México Que es falso Lo que ustedes vieron Que es falso Que mandaran Millones y miles De millones de pesos De programas De la sede sol A los viejitos En obras En apoyo En efectivo Y en especie Que eso No fue cierto ¿No? Entonces este La verdad Es que Es increíble Lo que bueno Lo que están Haciendo los tribunales Y en ese sentido Pues la verdad Es que Pues sí Mucha gente Empezando por nosotros Y seguramente También ustedes Pues es una Enorme impotencia Porque si al final Si hay instancias La primera instancia Del instituto electoral Que bueno Que está corrompido Está bien corrompido Y en el INE También Tenemos que escuchar Declaraciones Tremendas y terribles De este consejero Que ayer le lanzamos Todos los tweetazos Es decir Murayama Muriyama Murayama Murayama Ya te lo voy a poner Un papelote Este Pero vemos Ahora sí Que vemos Que el tribunal electoral Cuando menos El del Estado de México Pues está peor Porque ahora Ese tribunal Sanciona A Delfina Y a Morena Que bueno Pues es como que Hacer leña Del árbol caído Sobre todo Porque hay que Recordar Ya están Apenas acaban De recibir En la oficialía De partes Las impugnaciones Del partido Y pues Como que Desde julio Del 2006 A ver Tardaron Ajá Once meses Once meses O sea Llegó supongo Que Morena El abogado Este Horacio Duarte Debe ser representante Y dice Miren aquí Traigo la impugnación A mí se lo recibo Y por cierto Le doy la multa Te doy la multa De un millón De pesos Tomamos una llamada Mauricio Vamos a tomar una llamada Vamos a empezar A ver si Aquí de los ángeles Telefón A ver Si quiere hablar A ver Bueno Bien Pues vamos a Mientras Nacho nos organiza Acá la llamada También Para que ustedes participen Muchos le sacaron Al hangout Tenemos que recordar También el streaming Si alguno quiere participar Ya inició Delfina Su gira De agradecimiento Por las entidades Por los distritos Los municipios Del Estado de México Y bueno Esto fue lo que dijo En Ecatepec Delfina En esta gira Que ella está haciendo Son discursos muy largos Son pequeños extractos Vamos a escuchar Muchas gracias Por recibirme Muchas gracias Por su confianza Muchas gracias Porque sin conocerme A pesar de tanta guerra Sucia que hubo en mi persona Ustedes Afortunadamente Confiaron en mí Y yo como les he dicho Jamás les voy a fallar Porque a mí enseñaron Que cuando se da la mano Se da de corazón Y cuando se da la palabra También se da de corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos A todos A ustedes Tecámac 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 Ese es la parte Ese es el que a mí Se me hace bolas Esto fue lo que dijo ¡Gobernadora! 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 A mis queridos compañeros Del Partido del Trabajo Les doy las gracias Les agradezco Profundamente El que nos hayan permitido Transferir Toda nuestra fuerza política Poca o mucha La que cada quien considere Y que la hayamos puesto Al servicio De este movimiento Y al servicio De la maestra del Pina Muchas gracias A todos mis compañeros Por permitir Que todo esto Sea posible Bien Es lo que Comentó El candidato El ex candidato Ya Porque ya No son candidatos Ya pasó Ya pasó esa etapa Y también estuvo El dirigente De Morena También está haciendo La gira Junto con ellos En esta parte De esta gira De agradecimiento Que iniciaron Allá en el Estado De México El mes de agosto El tribunal electoral Decida Si abre o no Los paquetes Electorales Hemos planteado Hemos planteado Que se tienen que abrir Los paquetes electorales Que se tienen que Contrar bien los votos Porque estamos seguros Y estamos convencidos Y estamos convencidos Voto por voto Casilla por casilla Voto por voto Casilla por casilla Voto por voto Casilla por casilla Porque estamos convencidos Que solo abriendo los paquetes Se va a encontrar Lo que es una verdad Y una verdad jurídica Hace unos momentos Aquí El compañero Freddy Corzo Informaba Como Solo Abriendo unos cuantos Paquetes Aquí Se encontraban Miles de votos Para Morena Eso es En todo el Estado De México Y es cierto Tiene razón Horacio Duarte Abriendo Y solo abrieron Muy pocos paquetes Electorales 3 mil Y fracción Y la votación de Morena Aumentó Entonces La realidad es que Si habrá Habría más 18 mil O cuando menos La mitad 9 mil Pues habría la posibilidad De que le diera La vuelta a Morena Sin embargo Estamos viendo Mauricio Que los tribunales Electorales Pues les va a valer Sombrilla Completamente Esta petición Porque Pues hoy Sancionaron Y multaron A Delfina Por Bueno A Delfina por 350 mil pesos Y a Morena Por 750 mil Si le recordamos Que pueden Apoyarnos Y les Agradece El apoyo En sus donaciones A través del Superchat En esta Transmisión en vivo Y también a través Del Paypal La dirección La pondremos En la descripción También les pedimos Que se suscriban A Chapucero Se suscriban Y además Presionen la campanita A un costado Para que le lleguen Las alertas A su cuenta Ya sea en su celular En su computadora Cada que se suba Un video Cada que iniciemos Transmisiones Les va a llegar La alerta Y también Para quienes Hemos tocado Muy ampliamente El tema De Andrés Manuel Los libros Que está publicando Tendremos Y iremos subiendo Además de sus libros Por el momento Ahorita son ellos Para que Si les interesa Comprarlos A través De Pues las ligas Que ponemos Están aquí en la descripción En el Youtube Y bueno En el Facebook Bueno les digo Que se vayan a Youtube Ahí está la descripción La descripción Los enlaces Para comprar los libros De Andrés Manuel López Obrador Todavía no está el nuevo El que se llama Oye Trump Porque todavía no sale De la imprenta Pero cuando ya salga Pues aquí también Le vamos a poner enlace Y ustedes los puedan comprar Bien son entonces Un mes Cuatro semanas Hoy estamos a 15 Y sale del Tribunal Electoral Del Estado de México El próximo 15 No Dos meses Pero me preguntan ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manifestar Nuestra inconformidad? Pues con la única forma Que podamos hacer Pero creo que ahorita Si le vamos a subir Más 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 El La presión Sin embargo También vamos a Para seguir Para seguir todavía Como Como es Como está actuando Las autoridades electorales Que deberían ser Garantes de la democracia De la justicia Y la transparencia Y no lo son Ahora vamos a escuchar A otro personaje Mauricio Que también Pues ha sido muy nefasto En la realidad Este Ciro Murayama ¿No? Que dio una entrevista Porque Acuérdense que ayer Subió un tweet Esta De que No había encontrado Ninguna irregularidad En ningún acta En las 37 mil Y cacho casillas Que se instalaron El día de la elección El pasado 4 de junio Así lo dijo Y lo tuiteó Y lo remarcó Todavía Así es Y en las entrevistas Que ha estado dando A los medios nacionales Pues dice que todo está bien Que estuvieron los partidos Que se les atendió Que los representantes Llegaron Que Si bien Algunos funcionarios De casillas faltaron Que eso fue un porcentaje menor Que todo está en orden Bonito Todo se les ha atendido bien Y que todos los partidos Siempre han estado participando Y que quien sabe Por qué Se quejan parte Lo que dijo Ciro Murayama Seguimos teniendo Conflictos postelectorales Y lo que decidimos Desde el INE Con los partidos políticos Fue atender De manera Muy janta Y abierta Sus inquietudes Ellos han señalado Por ejemplo Que tuvieron problemas Para acreditar Sus representantes De casillas En efecto Hubo un retraso En este procedimiento A cargo del INE Porque el INE Instaló las casillas Y por lo tanto Acreditó a los representantes De los partidos Pero es decir Que En arriba Del noventa y ocho Noventa y nueve Por ciento De las casillas Hubo representantes De varios partidos Por supuesto De la oposición Entonces Eso No obstaculizó Para una Vigilancia directa Y efectiva De los actores Políticos En las casillas El día clave De un proceso electoral Que es la jornada electoral También vamos a revisar El desempeño De los programas De reclutados Electorales Preliminares Hay críticas Observaciones En particular Pues es lo que dicen Justificando todo De la actuar Los errores El mal manejo Bueno, el Estado de México Por buenas Sin conocer Sin conocer al menos Una prueba Dice De manipulación De los documentos Electorales Todo lo que hemos mandado No lo ve Está ciego el señor Así que yo creo Que hay que seguir Mandándole Más pruebas Mauricio Si lo tienes ahí El twitter De una vez Vamos a empezar También Mandarle pruebas Y más pruebas Al twitter Del señor Ayer empezaron A mandar varios De ustedes Pruebas Y pruebas Y actas Y todo lo que tenemos Porque nosotros Hemos visto Ustedes me han mandado Varias actas Se han compartido Por redes sociales Muchísimas pruebas También Alteraciones Diferencias Entre el prep Y el acta Cosas muy raras Como que Morena Sacó cero votos Y el panel Y el partido Nueva Alianza 200 Y bueno Pues este es el tweet De Ciro Murayama Para que le sigamos Mandando Pruebas Y más pruebas A este ciego Este consejero Segatón Que pues no ve No ve las irregularidades Y es peor Es que En ninguna acta Hubo un video Que circuló De Coahuila Porque bueno Aquí estamos hablando De todas las elecciones Pero ese es uno De los más puntuales En primer lugar Bueno son dos videos Uno que circuló Donde había En el cuarto Donde se resguardaban Los paquetes electorales Habían abierto Un hueco en la pared Si Y ahí se veía el hueco Y lo habían sellado Luego con una tabla Roque le trataban De poner la pasta Y medio pintarlo Pero pues obviamente Un trabajo tan rápido Y desaseado Se alcanzó a anotar Y decían Bueno pues acá Hay una entrada Que no tiene los sellos Que tienen que poner Alrededor de la puerta Mientras que la otra entrada Síguese ya Síguese ya Entonces pues ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué hay otra entrada Otro acceso Del que nadie sabía Y por qué se quiso ocultar? Ese es uno Luego en otro Están en el control También allí en Coahuila En otro proceso En otro distrito creo Donde están revisando Los paquetes Y están forrados Con cinta Pues con Durex Cinta transparente Y entonces todos Empiezan a decir Oye ¿Dónde está La cinta oficial Que trae el logo Del instituto electoral Que es la que distingue A cualquier cinta Que uno compra En el súper? Y dice la señora Ay no se corten Las venas Por las cintas Síguese Finalmente están Sellados con cinta Y entonces ¿Cómo es posible Que nos diga Sí, claro Y bueno Se llaman los paquetes Sellados con una cinta normal Cuando el instituto Debe Proporciona Ese material Para sellar los paquetes Y dar seguridad De que no se manipulen Nada más de cajón Ahí están esas Esas se las voy a enviar Yo en particular Yo las vi Y se las voy a enviar No las tengo ahorita A la mano Y para no distraerlo Pero más adelante Ahí les invito Que me retuiteen Porque oye Pues manda un tweet De plano A Ciro Murayama De plano Es que tengo Quiero mandarle los videos Es que es muy puntual Es que de plano De plano Se pasa Murayama Bueno de todos modos Ustedes ahí Mándenle videos Muchas gracias Antonio García Por tu donación El día de hoy Saludos desde Texas Soy del Oro Otro estado de México Diría Sí, pues sí Hasta el estado Hasta Texas ¿No? Un gran estado Por cierto Y para todos modos Esto de las autoridades electorales Y después del Tribunal Electoral Del Estado de México También dice Mucho De lo poco Que realmente les importa Entonces Mauricio Pues vamos a hacer algo Y ya están Dicen Haciendo todo Lo van a hacer rápido Porque ya se les viene El otro proceso electoral Entonces tienen que terminar De revisar Como dice Murayama No, que vamos a revisar El PREP Todo eso Le vamos a meter mucha cabeza Porque Y rápido Porque ya viene El otro proceso Y tenemos que empezar A arrancar Ya dar los primeros pasos Para que empiece a quedar Todo bien Para el proceso presidencial Así es Y bueno También el Tribunal Electoral Acuérdense que Bueno Este correo Que está bajo Información Arroba T Es el correo Del Tribunal Electoral Del Estado de México También para que le envíen Sus archivos Sus sábanas Las irregularidades Que pues Por ahí dicen Que no se ven Es otra instancia Pero que quede Testimonio Que ellos también Tengan el testimonio De que la ciudadanía Está pendiente Y muy atenta A las pruebas Que se presentaron Y que se tomen en cuenta En el dictamen Que se va a votar Así que también Envíenle correos Ahorita Vamos a espamear Vamos a llenar Todos sus correos A este correo Que está aquí abajo Saliendo otra vez Abajo de la transmisión Información Arroba T Doble Doble MX Punto O R G Punto MX Y como dice Mauricio Hay que enviarle pruebas Y bueno Al final le hacer sentir Que estamos muy inconformes Con su actuar Su accionar Porque al final Pues parecería Que tienen una línea Que traen una línea Que no ven el fraude Que no ven las irregularidades Como dice Suiro Murayama Ninguna En ningún acta Casi ya Cuando millones de mexicanos Hemos visto Muchísimas irregularidades Si fuera una Dos Si fuera una Bueno está bien Pero en este caso Son muchas 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 Y de verdad Que no solo eso Sino son Contundentes Y que pueden incluso Cambiar El resultado electoral Bueno Mauricio Vámonos A otro tema Otro tema Nacho Vámonos Si quieres hablar Un poco de finanzas Del peso Del dólar ¿No? Y por qué vamos a hablar De eso Es medio aburrido Pero lo que vamos a hablar Es más divertido Es que lo vamos a comentar Porque también mucho se ha dicho En primer lugar Antes de la elección Se decía Que si ganaba Morena Se iba a devaluar Del peso Nos iba a ir Como Venezuela Que tiene una crisis Pero que en general Iba a ser una señal Macroeconómica Muy negativa Allá en la comunidad Internacional Y esto contrasta Porque dicen Que ya después Del triunfo electoral Del PRI En el Estado de México Pues sucedió Lo contrario Que el peso Se revaluó Que los inversionistas Dijeron No pues todo está bien El presidente Ganó del Estado de México El presidente Porque también Los analistas Internacionales No dicen Del Mazo ganó No Peña ganó La gobernatura Entonces Se ha convertido También en un factor Pues de poco debate Porque ha sido Como que ampliamente Aceptado por muchos sectores Pero aquí siempre Lo hemos comentado Y sobre todo Nacho también En sus videos Le he dicho Oye También es una exageración Decir que el peso Sube y baja Por delfina Ni que fuera Trump No es tan No hubo O sea Si subiría Bajaría el peso Por ejemplo Si es una elección Presidencial Bueno Te lo podría comprar Pero que el destino De una gubernatura Del Estado de México Mueva la divisa Nacional Respecto a las otras Monedas En todo el mundo Pues no No es así Sobre todo cuando Cuando se habla Y se dijo En todo momento Y efectivamente Fue así En la mayoría De los distritos Fue una elección Tranquila No hubo Grandes eventos Que trascendieran Más allá De los resultados Electorales Exceptuando Veracruz Pero que Simplemente El país No se desestabilizó Ni se hubiera Desestabilizado Si hubiera ganado También Morena Así es Sin embargo Los pristas Han insistido Una y otra vez En su debate Alfredo del Mazo Decía Que si Ganaba Morena Se iba a dolar el peso Que si ganaba O López Obrador Pues De repente El dólar Iba a estar En 22 23 pesos Y todo este rollo Y al final Dijo Enchoa Como ganó Alfredo del Mazo Pues gracias a Dios Ganó Alfredo del Mazo Y pues el peso Pues empezó a tener Ganazas importantes Y si es una realidad El peso Ha tenido ganancias Importantes Desde que Tropa asumió La presidencia Hace ya A partir de enero Pero Que creen Hemos encontrado La prueba De que Todo esto Una gran parte De la revaluación Del peso Que se registró Precisamente El día De la jornada electoral Fue una enorme Manipulación De la Secretaría De Hacienda Y el Servicio De Administración Tributaria El SAT Para precisamente Dar un golpe Mediático A López Obrador Y a Morena Así es Esta historia Arranca en enero Ahí está el artículo México lanza un agresivo Estímulo para la repatriación De capitales La idea de este programa Era de que Los capitales Que están invertidos En fondos En bolsas En el exterior del país Que no los traen Porque generaría Impuestos Regresaran Aquí A México Y pudieran reinvertirse ¿Por qué? Porque se estaba dando O se está dando ya La política En todo el mundo De que aunque tú Tengas tu dinero No sé En Londres En los paraísos fiscales Que están allá En el norte de Europa De todos modos Te iban a cobrar impuestos Nada más por el simple hecho De ser mexicano Y aunque tuvieras tu dinero Por allá Entonces la iniciativa Surge De bajar La tasa de impuestos De la importación Del 30 A 35% De LSR Al 8% Para que ese dinero Que está allá afuera Si de todos modos Vas a pagar impuestos Te lo traigas Pagas un impuesto preferencial Pero sobre todo Que puedas invertir En México Y se genere mayor empleo Sí, o sea Lo que están diciendo Es perdonarle Pues a los empresarios Pagar impuestos Para que traigan Sus dólares Que tienen invertidos En otros lados Y los convierten en pesos Y bueno Pues ya no paguen impuestos Y así se ganan Pues una lana O sea En pocas palabras No paguen impuestos Es un poco lo que quiere hacer Trump también Quiere repatriar Capitales norteamericanos En dólares Regados Muchos en México también Otros en China Y demás partes del mundo Llevarlos a Estados Unidos Para bueno Pues fortalecer su economía Bueno Eso está bien No está mal esto El problema fue La manipulación Que se dio En los momentos De este programa Porque si son Muy 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 curiosos No cuando menos O muy sospechosos Como se registró Es sospechoso Así es Bueno pues Se anuncia el programa En enero Por ahí Los primeros días De marzo arranca Y se tiene Por parte de La Secretaría El reporte Que ya por ahí De los primeros días De junio Arnuraba por los 6 mil millones De pesos Eso es lo que Se había regresado Lo que habían dicho Muchos inversionistas No pues vamos a llevar Nuestro dinero Y pues que esté En México Pagamos nuestros impuestos Preferenciales Y ya no nos cobran El 30% Porque eso Nos los iban a cobrar Allá en donde sea Que tuviéramos el dinero ¿No? Sin embargo Estos 6 mil millones Que venían de marzo Abril Mayo Y pues unos cuantos días De junio Tres días Para ser exactos Pasó de 6 mil A 23 mil millones De pesos Ya en De los últimos días De los últimos días De la elección Del 5 de junio Al 11 de junio Como marca aquí Como pueden ver ustedes En la información Un 283% Es un salto Impresionante Básicamente Es la misma cantidad Prácticamente De lo que se registró En todo 2016 Y también Otra cifra Que llama mucho La atención Es que Esta gran Cifra De 17 mil millones De pesos Que se repatriaron O sea De dólares Más o menos Una cifra Como de mil millones De dólares Aproximadamente Un poquito menos Que se convirtieron A pesos En un día Y en una sola operación Y esto generó No bueno Déjame terminar Nada más Estos mil millones Pertenecen A sólo Sólo 550 Personas Empresas Contribuyentes Como usted les quiera mandar Sólo 550 personas Movieron Mil millones De dólares Hacia nuestro país En un solo día Y en una sola hora Que coincidentemente Coincidió Valga la redundancia En el día De la elección En el momento En que En el prep En la madrugada Dio la voltereta Y ahí Estos mil millones De dólares Se repatriaron A México Y bueno Pues como Como es natural Al venderse Tantos dólares Pues el peso Se revaló Generando un Efecto mediático Donde el peso Baja ciertamente La moneda Baja respecto Al dólar Y después Sale Enrique Ochoa Reza El dirigente Nacional del PRI Ya en entrevista Con Loret de Mola Señalando esto Que como Ganó Alfredo del Mazo Los inversionistas Internacionales Estaban muy felices Y bueno pues Entonces Ya empezaron A comprar pesos Cuando la realidad Es que no fue así Sino fue todo Una operación Del SAT Para Perdonarle A empresarios En este determinado Momento A 550 empresarios Ajá Que movieron mil millones De dólares Para perdonarse Impuestos Para bajar Artificialmente El peso Y aquí también Tenemos la gráfica A qué hora se dio Este bajón ¿No? Mira aquí está Aquí abajo Se alcanza a ver Este es entre el 4 Que está a la izquierda ¿No? De junio El cuadro gris Ahí viene No sé si lo alcancen a ver Viene la fecha Y la hora Y aquí podemos ver Que a partir de la 1 De la mañana Donde está la rayita A la 1 de la mañana Del 5 de junio Un peso Que se estaba Depreciando 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 Estaba subiendo De El dólar Estaba gustando más A partir de la 1 De la mañana ¡Vum! Se cae Se cae El precio del dólar Se aprecia Como se dice El peso Sale más barato El dólar En Este tremendo bajón Que se registró A la 1 De la mañana Del 5 de junio Y fue porque Esa noche En la que todos Estábamos viendo El prep En ese momento Apretaron el botón Del enter Y miles de millones De pesos Cruzaron las fronteras Y llegaron a nuestro país Y eso generó Que se bajara Artificialmente El peso Y bueno Y dieron Al final Todo esto Por dar un golpe Mediático A López Obrador Y Morena Porque ¿Qué es lo que quieren vender? Pero ¿Por qué? Hay que explicar También ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren vender? Lo que quieren vender Es que López Obrador Es un peligro Financiero Para México ¿No? Es un Si gana López Obrador México se va a convertir En una especie De Venezuela Va a haber una No solo represión Y todo esto Sino va a haber Inflación De 800 900% La moneda Va a llegar Hasta los 30 40 pesos Va a haber Crisis económica Y bueno En fin En pocas palabras Pues vamos a regresar A la era de las cavernas En cuanto a economía Eso Esa es la historia Que quiere vender el PRI Desde hace tiempo Por eso también Insisten Todo el tiempo En el tema De Venezuela Medios mexicanos Hacen reportajes Millón reportajes Sobre Venezuela Como si Venezuela Si es un partido Es un país importante Claro Pero no es el único Tampoco en problemas Pero bueno Aquí Como se desgarran Las vestiduras Por Venezuela Los medios mexicanos Este Y hacen Entrevistan a Henry Capriles Y que Después que allá No se compra nada Y curiosamente En Venezuela El sistema electoral Es mucho mejor Que aquí en México Pero bueno Cierro paréntesis Allá no se dice Que hay fraude Ya te van a decir Bueno No si dicen No pero la verdad es que Ya te van a decir Madurista No pero cuando Cierro quieres estabilizar Cuando ganó Chávez Pues la oposición Dijo está bien ganó Bueno Es que Maduro Nunca ha sido el recto Bueno Entonces Pero el chiste Es que esto es lo que Quieren vender Quieren vender Y una parte de esto Una parte de la venta Es decir Que si gana López Obrador Se va a devalar El peso Y entonces Estamos viendo Y vamos a entrar En crisis Y aunque no quiera El desestabilizar El hecho de que llegue Va a desestabilizar El país Entonces Estamos viendo esto Estamos viendo Cómo están construyendo Ya una historia Una falsa historia Pero una historia Finalmente Basado Ya manipulando También la divisa Nacional Que es el peso Respecto al dólar Y es artificial El problema con Es artificial Es que vuelve a rebotar Por ejemplo Hoy el peso Ya subió hasta 18.40 18.50 De nuevo Cuando el 4 de junio Estaba en 18 pesos Yo puedo decirte Ah bueno Es que como Entró la La impugnación Y la multa delfina Pues el peso Se devaluó ¿No? Es más influyente Que Trump Pues sí Al final Esa es la realidad Pero bueno Eso no es la realidad Al final El peso Tiene sus propios Movimientos Por circunstancias Macroeconómicas Y también se ha movido Y también se ha movido Y también se ha movido Por el caso De Trump Con cómito El problema Del FI Que es un problema Muy grande Para Donald Trump Que ya lo vamos a comentar No hemos tenido oportunidad Ni tiempo Pero es muy grave Lo que está enfrentando Donald Trump Y también Los precios De petroleros Que afectan A la alza Guarabaj Así es Entonces Al final Pero Nacho ¿Por qué A la una de la mañana Esas también Decidieron Mover Los capitales Ah pues es que Es que Hay una justificación Una explicación Pública Si lo quieres Porque a partir Del 5 de junio O sea De la madrugada Del 5 de junio Que arranca A las 12 de la mañana Y supongo Que fue a la una de la mañana O a las 12 No lo sé Entonces Entró Pues este beneficio fiscal Les dieron chance Les dijo La secretaria de Sienda Bueno mira A partir de las 12 de la mañana De la una de la mañana Ya pues Pueden repatriar el capital Y no pagar impuestos No bueno Si eso ya sucedía Desde antes Lo que pasa Es que en esa parte Déjame ya Lo explico yo un poquito Había supuestamente La duda De que cuando Que si traías el capital Te tendrías que traer Todo tu capital Y no podías dejarlo Que siguiera generando dinero Entonces Y mucho esto el capital No es capital físico ¿No? Muchos capitales No es electrónico Es este bonos Acciones Y todo eso Así es este tipo De que estamos hablando Entonces En su página de internet El 5 de junio En su página de internet En las preguntas frecuentes En el famoso FAC Para que vean Que importancia tiene El SAT decidió Poner ahí Que los contribuyentes Podrían solo Traerse sus rendimientos Y dejar su capital Es decir Que no había riesgo De que ustedes siguieran Los inversionistas Manteniendo sus miles De millones de pesos Allá afuera Que podían traerse su capital Y que solo se les iba a grabar Eso Bueno entonces Eso lo subió En su página de internet El lunes Y entonces Lo que dicen es que Ah se iluminan Oh nos aclaró La duda El SAT Yo un empresario Que muevo miles De millones de pesos Que no tengo Ningún contacto Con el SAT Entonces Me aclaran la duda Y traigo mi dinero Entonces Ese fue El detonante Para que se registrara Una mayor O un fregadazo De mil millones De pesos De dólares De dólares Perdón De mil millones De dólares Que entraran al país Y bajar el tipo de cambio Esa es la explicación Porque el SAT Cambió su página web Vinieron mil millones De pesos De dólares De dólares La verdad es que A mi lo que me sorprende Es que Desde el 94 No había entrado Las instituciones Económicas Nacionales Entre todo Con todo Se habían mantenido Medio alejadas De la política electoral Entre todo El Banco de México Y la Secretaría de Hacienda Pues cuidaban Las variables macroeconómicas La inflación El tipo de cambio El desempleo Y todo esto En particular Esto el tipo de cambio No No querían pues Porque sabían Que si se metían Metían las instituciones Económicas Gracias a la política Pues generalmente Como había sucedido antes Todo acababa En una crisis Exenal Pero ahora Estamos viendo Esta manipulación Del SAT Y de la Secretaría De Hacienda Para mover El tipo de cambio Y favorecer No solo Al candidato Del PRI Al frío del Mazo Sino al mismo tiempo Darle un golpe A Morena Y López Obrador Y esto al final Es una gran perversidad Es muy 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 También peligroso Porque si vamos A continuar así Si la Secretaría De Hacienda Y demás Van a continuar Utilizando todo esto Para madrear Más cada vez A López Obrador Pues hay un grave Riesgo De que efectivamente Al final del sexenio Llegue una crisis Que nadie quiere Ni el PRI Pero tampoco Si gana López Obrador Ni tampoco Si gana el PAN Porque al final La crisis sexenal No la va a pagar Enrique Peña Nieto La va a pagar O la vamos a pagar Nosotros Obviamente nosotros Pero el próximo Presidente también Del país Bueno pues Esa es la explicación Allí está también El video que subió Nacho por la tarde Donde resuelve Un poco más Algunos de los De las dudas Sobre este tema Es muy interesante Y definitivamente Hay que ver Cómo va evolucionando Como dice Nacho Es una Es parte de un discurso Donde pues Le dan Dicen esa influencia Al propio Andrés Manuel Sin tener ningún cargo Público Sin tener ninguna Capacidad de decisión Financiera en el país Dicen que con algo Que haga él Se desestabiliza Y se devalúa el peso Y lo cierto es que López Obrador No es tan así Ya hemos visto Cómo gobierna Y el gobernador De Ciudad de México Estaba Era enemigo de Fox Y aún así López Obrador Tuvo una buena relación Institucional Con el gobierno federal En su gobierno Igual también Lo va a tener con Trump Siendo Trump Como es Trump Y siendo López Obrador Como López Obrador Entre los gobiernos Pues se van a calzar Llevando bien Porque pues Se necesitan Esa es la realidad Ya lo estamos viendo También con ese tratado Del azúcar Que se están negociando Y renegociando Y están en el estilo De la floje Pero pues al final Así también va a suceder Cuando llegue la renegociación Del TLC Tan temida renegociación Pero que al final También es una exageración Esto de la temida Bueno Nacho Bueno Nacho Pues ya estamos llegando Al final Fíjate que en Cancún Hay una noticia De último momento Se ha registrado Una balacera Entre policías y sicarios Hay videos En redes sociales Vamos a ver Que es En Cancún En Cancún En las calles En las calles Ahí ya De esta plaza Muy importante Para México No sé No sé Cuál es aquí Que vente Cuál es aquí Que vente Cuál es Cuál es Cuál es Cuál Tremenda realidad Que se está apoderando ahorita De las redes sociales Sigue siendo impactante Por más que lo veamos en las noticias Que horror, que miedo Y aparte en uno El destino turístico más importante del país Y uno de los destinos turísticos Más importantes del mundo Y pues que se esté registrando esto Pues sí, la verdad es que es horrible Y bueno, al final Pues es lo que nos están dejando Es la herencia Dicen mucho López Obrador Que este, que la otra La versión del peso Y esta es la realidad Que se vive en muchas partes del país Todos los días Todos los días De manera desafortunada Pero pues es una realidad Aquí donde vemos en Tabasco También sucede lo mismo Y seguramente muchos de ustedes que nos ven En sus respectivos lugares También sucede lo mismo No es una noticia Bueno, no es una novedad Al contrario Desafortunadamente Es una realidad Fíjate que estuve buscando Estuvimos buscando también A través de varios medios Pues un poco de testimonio De esta marcha Que se anunció No lo encontramos No lo encontramos Así que si ustedes tienen Imágenes Videos Por favor Mándenlos Para que los podamos transmitir Porque esta se registró El día de hoy A las 4.30 De todos modos Vamos a seguir monitoreando A ver si nos suben Un poco de material En el transcurso De las siguientes horas Ya ahorita por la noche Generalmente También andan por la calle Y tardan en regresar Pero pues le vamos a seguir Dando seguimiento A todo este esfuerzo Porque pues esa es la intención También de acá De fomentar la participación ciudadana Uno les gusta marchar Otro les gusta enviar un tweet Otro les gusta hablar Otro les gusta mandar sus correos Aquí el chiste Es que todos podamos hacer Poner nuestro granito de arena Para que pues nos hagamos escuchar Nos hagamos escuchar Y esto pues se limpie Se limpien las elecciones Y sobre todo Nos tomen en cuenta Para el proceso del próximo año Les agradecemos a todas Sus donaciones A través del super chat Aquí en youtube También a través de Paypal.me Diagonal el chapucero También voy a dejar La descripción Y el enlace En este video En la descripción Ahí está Aquí en youtube Y bueno los de facebook Amigos también Ahí no pueden ver O me pueden echar un mensaje Si quieren donar Y cuando menos Les agradeceríamos Si no pueden donar Porque yo sé que La mayoría no puede Ustedes Si que nos apoyen Siguiendo la página De facebook Del chapucero Y también suscribiéndose A la página Al canal de youtube De el chapucero Que bueno me dicen Está subiendo cada vez Más de rating Y la verdad es que si Hemos tenido Muy muy buen rating A ustedes Los ven Los escuchan Creen que no Lo que hacemos también Impacta en las redes sociales Enviendos también Arrobenos A través de las redes A través de whatsapp Sus videos Fotos de temas De situaciones De eventos Que ustedes puedan registrar Y que quieran Que transmitamos en el programa Ya los vamos a revisar Y organizar Para que también Tengamos todos Esa información Esos datos Ese video Que ustedes puedan Ahí recibir Circulan muchos Por whatsapp Sobre todo Más que en las redes sociales Y ojalá nos puedan llegar Para que tengamos también Entre todos Podamos tener más material Así es mauricio Y bueno pues Les agradecemos Otra vez Que nos hayan acompañado Les comento Bueno ya los anuncios finales Que bueno El viernes casual Ya va a ser sábado casal Porque ya el viernes Vamos a seguir Con esta transmisión Esta transmisión Solo se va a dar Del lunes a viernes Salvo que sea algo Muy muy especial Y muy importante Transmitiremos en vivo Ya de manera Pues nos avisaría Muy rápido Un día Un momento antes Este Gracias por tu donación Tomás Dice Felicidades por su trabajo Un saludo desde Nueva York Yo soy de los Reyes De la Paz Estado de México Ah bueno pues Muy bien Muy bien Pues muchas gracias Por tu donación Tomás Que envidia vivir en Nueva York Pues la verdad es que Que envidia Este Si bueno Nuestros hermanos Que están en la Unión Americana Yo sé que están sufriendo mucho Tienen mucho miedo En la cuestión de Trump Pero la verdad es que acá La verdad es que está peor la cosa ¿No? Aquí no está a punto de deportaciones Pero pues ojalá Pero bueno Le quiero hacer unos anuncios De que bueno Vamos a transmitir De lunes a viernes Todas las semanas Cuando podamos ¿No? Y si ahí surge algo Entre fin de semana Lo vamos a hacer inmediatamente Y bueno El sábado Va a ser el sábado Coasal Dando ya yo voy a transmitir En vivo Como le he hecho Solo dos o tres semanas Y también ¿No? La última es que Sigan al canal Las Baldo Que son de mis nenas Que también tiene su propio canal De YouTube Es un canal Obviamente una temática infantil De chistes para niños y niñas Y bueno Pues si Si tienen niños Si tienen niñas Pues me gustaría mucho Que vieran ese canal Y bueno Si les gusta el contenido Pues que también le den Suscribir Porque no tienen idea Que feliz hace Con cada suscripción Que tiene su canal Y no se gasten la quincena Antes del fin de semana Cuando menos que les dure Hasta el lunes Pues no Tampoco Buenas noches Que tengan buena noche Y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!